motor rieju p3 pues nada como siempre paco pásate y de lo lleva pero bueno aquí estés viendo el estado como siempre todos los motores que vienen de este hombre pues están patrilla que os digo pues que hay una pequeña muestra de lo que es un botón pero bueno vamos a desmontar la culata ya le hemos soltado las tuercas y vamos a levantarla como bien sabéis se hizo un short de estos pequeñitos que pasó el ramón por aquí por la cochera y decía que no era capaz de soltar eso claro evidentemente y alguno me dijo que como se soltaba esto entonces pues nada esto no tiene mucho misterio para poder soltarlo primeramente es quitar la tapa del volante magnético e intentar desde la misma tuerca tirarle a ver si afloja o suelta dependiendo el enganche que tenga y si no se suelta desde ahí pues nada habrá que darle un par de cepazo tres decir que anteriormente a darle los dos o tres cepazos se le ha echado pues un desbloqueante para poder aliviar esa esa engarrota dura que tiene este motor o cualquier otro motor como veis por ahí tiene unas pequeñas ya chorreos por los lados por lo cual quiere decir que ha tragado y como estáis viendo con cuidado no daron los dedos ella tenéis el disparadora por la mano un corte porque se te escapa de vez cuando algo y te da un golpe y bueno pues nada como veo que ha aflojado un poco ya he visto que ha bajado casi un centímetro ya que ha bajado lo suficiente se vuelve a echar un poquito de desbloqueante en este caso pues es de esa marca y nada le metemos como he dicho la llave de vaso correspondiente en el volante y ya desde ahí le haremos el que afloje un poco para que pueda empezar a girar y ahí lo está y ahí ya lo estáis viendo pues el estado en que se encuentra la culata y nada vamos a soltar el volante y vamos a empezar a desmontar pues por todos sitios todavía no pueda dejar dicho motor el tracto correspondiente y volante fuera aquí me ha extrañado mucho la marca de este volante este volante es un set en la primera vez que veo un set bueno la primera vez hacía muchos años que no había un ser montado en una moto esto recambio italiano original y bueno pues nada aquí tenéis el resultado de cómo queda eso con el carro portavoz bien agitado a continuación pues ya le podemos sacar el cilindro y la sorpresa mía es que aún estando cogido no tiene segmentos este visto no tiene no debería haberse quedado agarrado supuestamente al no tener los segmentos hubiese estado más libre para poder circular por la camisa del cilindro pero no se agarrado se agarrado pues bien vamos a quitar la tapa del embrague ya tengo los tornillos sueltos y como habéis visto el estado del motor pues tenía tierra por todos sitios y agarrado por todos lados y al sacar la tapa no no os voy a decir que me ha costado más que el pistón o el cilindro del pistón pero sí me ha costado lo suyo me ha costado lo suyo si me notáis alterado con la respiración no os preocupéis es que estoy con una bronquitis primero fue faringitis ya se me ha convertido en bronquitis y estoy que me asfixio pero bueno intentaré hacerlo lo más liviano posible que no se me note mucho y si notáis algo raro no puedo disculparme pero es que no puedo respirar bien por lo que para asfixio pero bueno nuevamente un saludo ya invito a ti Gracias por ver el video. Bueno, la tapa la tenemos ahí casi retirada. Fijaros que tengo que bloquear el cigüeñal, echarle más líquido, darle más golpecitos, porque ya os digo, mi trabajo me ha costado. Pero bueno, por fin, se ha podido soltar. Primera cosa extraña que veo, que solo tiene 3 muellas en el empujador del embrague, en el platillo del embrague mejor dicho. Le faltarían 3 dedales y 3 muellas, porque ahí lleva 6 orificios. Pero por lo que se ve, en su momento, alguien le quitaría algo, o lo pusieron así, o no lo sé. Pero supuestamente debería de ir con 6 dedales y 6 muelles. Para soltar ese embrague, pues lleva un clip a todo alrededor, que es lo que estoy intentando quitarle ahora. Habrá que saltarlo con cuidado para que no salten los mollos dedales por ahí y se nos pierdan, ya que tiene poco, no vamos a perderlos, claro. Le quitaremos dicho clip y seguiremos desmontando ese embrague. ¡Gracias! 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 Pues bien, ya ha salido el clip y ahí tenemos, hemos quitado los dedales y los muelles. Sacaremos ese platillo, que desde ese tornillo central luego se puede regular la presión del embrague. Y ahora sacaremos por los discos de embrague que lleva dos discos y dos conducidos, nada más. Yo no sé si es que era así o no era así. El plano que yo he puesto aquí, en un primer momento, el despiece de este motor, no me aparecen con más números. Pero es que tampoco el plano, el suyo, original de esta moto, porque hay una laguna muy grande en riesgo en el tema de estos despieces. Entonces, por lo cual, pues, lo dejamos conforme está. Pues bien, hemos quitado la tuerca que sujeta ese piñón donde entran los discos de embrague. Y ahora tendremos que retirar dicho piñón, para poder sacar ese embrague, claro. Cogemos un extractor de tres patas y nada, pues, presiona el canto y debe de salir. Como habéis visto, después de hacerle esa presión, le he dado un golpe, que es lo más seguro, y de momento desatazca. Y decir que ese piñón ahí lleva, como estáis viendo, una serie de bolillas para que circule contra la maza. Entonces ahora recogemos todos esos bolillos para luego volver a montar. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.